Iniciará vacunación de refuerzo para personal de salud. Les contamos fechas y todos los detalles. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Autoridades de salud en Morelos informaron sobre las nuevas fechas de las jornadas de vacunación en el estado. El coordinador del Programa Nacional de Vacunación en la entidad, José Miguel Ángel Bandit Puga, indicó que la aplicación de las vacunas de refuerzo se realizarán por jornadas, tal y como se ha hecho con otras edades. Además, indicó que se vacunará al personal de salud de primera y segunda línea con el biológico de AstraZeneca, así como a todo el personal educativo con la vacuna de Pfizer. Vacunación de refuerzo para personal de salud primera y segunda línea, ya está autorizado. Y el otro es el refuerzo para maestros. El refuerzo para personal de salud será AstraZeneca, la combinación de esquemas genera más producción de anticuerpos y en el caso de los maestros, el refuerzo será con Pfizer. Entonces, ya tenemos fechas, que nos esperen, por favor. El refuerzo será iniciando en enero, iniciamos primero con personal de salud e inmediatamente con maestros. Y en el caso de personal de salud será también como la vez pasada, primero los que están en área médica o todos. El mismo esquema. Primera y segunda línea iniciaremos por hospitales y luego con las unidades, los centros de salud y unidades de medicina de familia. Es un esquema que ya realizamos y únicamente lo vamos a replicar. Y cada institución será a cargo de su personal, salud con salud, sedena, sedena, iste, iste y... Vandik Puga también indicó que en enero iniciará en Morelos la aplicación de las vacunas contra COVID-19 a menores de 12 a 14 años de edad. ¿Están similares? 12 a 14. 12 a 14 va a ser similar. Y va a ser similar también. Es el mismo esquema. Es prácticamente la misma cantidad de jóvenes de 12 a 14 que los de 15 a 17, que fueron poco más de 100 mil. ¿Los que calculan en todo el estado? De acuerdo a las cifras, a la fuente que es el lineaje. De igual forma, informó que todos los rezagados podrán asistir a recibir la vacuna. Los rezagados seguirán teniendo opción. Siempre habrá opción para quien se quiera vacunar. Siempre, con todo gusto. Únicamente será de la vacuna que le podemos ofrecer. Si quieres enterarte de más información como esta, síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntranos como arroba Unión de Morelos.